¡Gracias! ¡Gracias! Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me voy a bailar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor